El destierro de tu cuerpo sufro amor Y en el exilio del cariño y tus ojos No olvido como son Invierno, primavera, noche de luz Camino sin destino si me faltas tú Si me faltas tú Mis días pierden tu luz ¿Y qué hago con tanto amor? Mírame la cara y vendimelo ¿Y qué hago con tanto amor? Mírame la cara y vendimelo Mírame la cara y vendimelo El destierro de tu cuerpo sufro amor Y en el exilio del cariño y tus ojos No olvido como son Estamos en el momento favorito del trabajo Que es... Ay, ya no quedó nada Estamos aquí Maidenita, ¿cómo ves lo que nos pasamos de comida? Dani comió dos órdenes de comida Sí que tenía Maidenita, Maiden está llorando Se siente un poco enmovida por todo lo que está pasando Es el chilón Esto está bien padre Está quedando con todo Mírame la cara y vendimelo Mírame la cara y vendimelo Mírame la cara y vendimelo Lejos de la ciudad Fuera de tu encanto Y tanto te han contado Que han escuchado Mi triste llanto Y que canto Déjame volver Déjame volver Invierno, primaver